¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no respondes? No decía nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por fin respondió. Llevaron lejos de acá, janchosos por saber qué podía pasar. Pero al ver que no serían mías, no serían de nadie más, no. De nadie más. Quizás adentro de mi anhelo no calzaba nuestra felicidad. Mi soledad y tu mirada no rimaban. Quizás tu mundo ajeno en el mío se ahogaba. Busqué tus cartas, tus sonrisas, ya no había nada. Se escuchó que me amaba mientras se alejaba. Pero no bastaba, ya no había nada. ¿Qué dejamos? Pero será lo mejor para los dos. Buscó una señal y no jupo nada. ¿Qué me auxiló? Jaguar 2, esta soledad y no me asustó sentirme como me sentía. Esa sabrosa melancolía mía aumentaba el apetito que tenía día a día. Al ver tu cara yo no sabía, solo trajo fantasmas de nuestros últimos días. Varios gritos y uno de Amame, segundos después, tu sangre grabada en esa pared. Varios gritos y uno de Amame, segundos después, Tu sangre grabada en esa pared. Varios gritos y uno de Amame, segundos después, Tu sangre grabada en esa pared. Vuelve la rabia, volverte a ver amor, ¿por qué? Aún hay huellas que me dictan lo que se fue. Vuelve la rabia, volverte a ver amor, ¿por qué? Aún hay huellas que me recuerdan aquella vez. Vuelve la rabia, volverte a ver amor, ¿por qué? Aún hay huellas que me recuerdan aquella vez. Aún hay huellas que me recuerdan aquella vez. Vuelve la rabia, volverte a ver amor, ¿por qué? Vuelve la rabia, volverte a ver amor, ¿por qué? Gracias.